Es Federico Arreola haciendo acopio de todo para difamar, para injuriar, para lastimar, sin ningún referente ético. Hay una contradicción total. Simplemente te diría, yo no veo ninguna consistencia en quien dice ser o en lo que está ofreciendo a los mexicanos. Ahí están los hechos. Estoy hablando de los hechos reales, no estoy hablando de una imaginación.